Hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Córdoba y estamos nuevamente en Grande Liga Records En esta ocasión tengo el agrado de informarles que estamos trabajando unos dos nuevos covers De mi gran amigo Wim Morales Son unos covers que van a estar súper chéveres, así que todos pendientes Tenemos ya los arreglos del piano, la información del piano Así que vamos a meterle mano a nuestro teclado North Stage Y buscar un sonido correcto, un sonido adecuado Les vamos a mostrar cómo, así que todos pendientes Nos vemos ahora, chao Bueno, lo que vamos a hacer en este momento Es enviar una señal de MIDI Desde nuestro sistema hacia el North Entonces tenemos ya los arreglos hechos previamente en MIDI Y queremos buscar un sonido algo más personalizado Entonces lo que vamos a usar es nuestra querida North Vamos a ingresar la señal por acá Y aquí tenemos la facilidad de escoger el sonido que queramos Agragar algún efecto que tiene el North Y hacer uso de este teclado Así que veamos, veamos qué conseguimos Qué sonido conseguimos Y ojalá nos guste Ahora nos vemos Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, creo que vamos avanzando un poco. Lo que a continuación nos tocaría hacer es ya irle metiendo mano a lo que son las percusiones. Va a ser un tema súper relajado en donde uno de los instrumentos principales va a ser el piano. Así que creo que estamos bastante cerca del sonido que queremos conseguir. Vamos a ver qué más hacemos. Vamos a ver si seguimos metiendo algo de percusión. Y espero que a Willen cante esto. Claro que sí. Y que en estos días ya podamos grabar voces. Y que ustedes puedan escuchar. Tengan el gusto de escuchar este tema de este gran cantante, de este gran vocalista. Directamente desde acá, desde la Grande Liga Récord. Así que todos pendientes. Yo soy Edward Córdoba. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye.